Mi nombre es Carlos Vergara, soy licenciado en Arte de Convención Clavado de la Universidad de Concepción y hasta el día de hoy me he dedicado a las disciplinas gráficas. Al dibujo propiamente tal, en sus diferentes formatos, en digital, análogo sobre todo, y digamos como de manera predilecta me dedico a la técnica de la silografía, que es la técnica que rescato de la mención de grabado que yo aprendí durante mi formación universitaria y que sigo ejercitando hasta el día de hoy, por diferentes razones. Primero, la falta de talleres en la ciudad hace que uno no pueda experimentar con otro tipo de técnica y la silografía, por el hecho de tener la posibilidad de ser trabajada a mano, me ha permitido transferir todo lo que yo hago en dibujo en este formato de gráfica. Bueno, en este momento estamos en la Sala Andes, en una exposición colectiva que se llama Experiencias Gráficas, que es de la artista Carolina Costa y que les habla Carlos Vergara. En esta muestra nosotros damos a conocer a la comunidad nuestro trabajo a través de diferentes soportes de experimentación en el cual trabajamos la técnica del grabado desde la forma tradicional del estampado sobre papel o tela y también llevado a diferentes ejercicios de intervención. En el caso de Carolina, que podemos ver en los trabajos, ella trabaja bastante con el color y con las intervenciones gráficas que le da a la costura sobre estos soportes que están trabajados en tela. Bueno, como les decía, yo trabajo fundamentalmente las técnicas de dibujo y sobre todo lo que es silografía. Bueno, digamos que el fuerte de mi trabajo, como de imaginario, proviene siempre de personajes, de recuerdos. A muchas personas les he comentado que mi tendencia a dibujar como los robots, como en este caso de acá, proviene de recuerdos de infancia. Yo vi una niñez que en los años 80 estuvo marcada por todo este fenómeno de los robots transformables, la serie de dibujos animados, los juguetes. Entonces, prácticamente esos como recuerdos también me permiten generar imágenes. Y trabajo en algunos trabajos lo que son los robots. En otros dibujos trabajo series de personajes que corresponden a, pueden ser dichos populares o pueden ser caricaturas de personas muy cercanas a mí. Por ejemplo, en este trabajo de acá, que se llama El guardián de los sueños, que vemos un animalito, un zorro, sobre una persona que está durmiendo, pero es como del dicho popular cuando uno dice, voy a ser un zorrito, voy a dormir. Entonces, como que esta frase la llevé a una imagen, que es la que tenemos acá. Es que son de este estilo medio futurista, que es procedente de los juguetes. Y las intervenciones también están hechas sobre papeles que están teñidos con nogalinas, que le dan esta idea como de viejo. La idea que quiero dar a trabajar en esta serie de trabajos es como de esta estética como setentera, como de donde provenían estos juguetes de latas antiguos. Por ejemplo, acá también tenemos una serie de trabajos que algunos son caricaturas. Por ejemplo, esta es una compañera que tuve de universidad, que tenía todo un vínculo con la educación religiosa. Entonces, ella, como era bajita de estatura, siempre le decíamos, por cariño, petiza. Entonces, ella es la santa petiza. Le proviene de esa imagen. Bueno, lo que tenemos acá son una serie de dibujos, que muchos de los que están aquí fueron hechos para el encuentro de dibujos en Del Aire Artería. Y que algunos tuvieron otros fines, pero que también fueron presentados en aquella ocasión. Algunos, por ejemplo, como este, están diseñados para un proyecto editorial, que lamentablemente no salió a la luz, pero sin embargo, lo presento en lo original. Que acá está como lo que yo decía al principio, o sea, como mi fuerte, el trabajo del dibujo, y en este caso aquí está complementado con una imagen de filografía. Bueno, acá también tenemos otra serie de trabajos, que, bueno, esto debe ser como del 2004 o 2005 o menos. Y corresponde también a una serie de trabajos que elabore desde la universidad con el rollo de la evolución humana. Y que aquí podemos ver como el origen de la vida, digamos, vinculado a la naturaleza, desde el ser vivo, desde el bebé. Después, ahí va creciendo, digamos, el niño, el adolescente, el adulto y, finalmente, la máquina. Y abajo, sus correspondientes matrices. O sea, esto también es un detalle como importante de las veces que he expuesto en la ciudad, que me preocupo de que la gente conozca la procedencia que tiene grabado. Muchas veces las personas piensan que grabar es como una imagen que se obtiene a través de una fotocopia o un procedimiento más simple, cuando en realidad es bastante riguroso, porque si te puedes acercar, te das cuenta que estas matrices son hechas de madera y están talladas con gubias. Entonces, para llegar a la imagen de arriba, yo tengo que hacer todo un trabajo de diseño y un trabajo de tallado para obtener el molde y poder estampar sobre el papel y llegar a la imagen final. Entonces, ahí te das cuenta que detrás del resultado hay todo un proceso que muchas veces las personas no conocen. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad de dejar abierta la invitación a todos los amigos que nos están mirando en este momento. La muestra va a estar abierta hasta el 25 de abril, acá en la Sala Andes, en diagonal Pedro Aquirrecerda, 1054 Concepción. Y espero que les guste la muestra. Vengan, disfruten de lo que está montado, porque lo hemos hecho con harto cariño, nos costó mucho trabajo lograr esta exposición, que también consideramos que tiene un buen nivel de montaje y de los trabajos que están expuestos. Gracias. Bueno, hola, mi nombre es Carolina Costa y les quiero contar un poquito cómo llegaste aquí. Yo estudié licenciatura en Artes, convención en grabado en la Universidad de Concepción. El año 2008 egresé y desde ese momento, durante la carrera, desarrollé las técnicas del grabado, la xilografía, qué sé yo. Y fue en la xilografía donde encontré mi afinidad, la manera en que tú lograbas expresarte como con la simplificación de los gestos, porque en la xilografía no es como un dibujo que tú puedes hacer cualquier cosa, sino que siempre estás limitado por la madera y las herramientas. Entonces ahí, y bueno, la utilización del color para mí era muy importante en esa época. Después cuando salí de la universidad, un poco me alejé de lo que estaba haciendo durante la carrera y me dediqué más que nada al tema del trabajo con la costura, la confección de vestuario, el desarrollo de accesorios, y que era como un poco algo que tenía pendiente desde chica que me interesaba mucho y empecé a sentirme atraída como por eso. Y de alguna manera la invitación para exponer acá fue el momento que yo encontré para retomar un poco lo que había dejado pendiente a mi salida de la universidad. Y fue en ese momento cuando con Carlos nos decidimos unir para esta muestra, ya que ambos teníamos esta atracción en el fondo por la xilografía y temas también comunes que nos unían. Entonces para mí fue una ocasión importante, o sea, como una ocasión en la que yo dije bueno, aquí puedo mezclar las cosas que yo venía haciendo y lo que un poco había dejado pendiente. Es por eso que ustedes pueden ver en mi trabajo que en el fondo ahí mezclo la xilografía estampada en tela con la aplicación textil. Para mí fue el tema de la aplicación textil dentro de la xilografía fue una herramienta para agregarle un poco el tema del color, de la textura, que es algo que a mí me interesa mucho y que claro, en el grabado también se ve muy presente. Por ejemplo, esta xilografía viene de algunos años atrás de un viaje que hicimos con unos amigos a los altos del Bíoío y de unos calcetines pehuenches que nos vendían ahí las artesanas chiquititas, que eran niñitas de 8 años, que se yo, y a mí me llama mucho la atención, bueno, la gráfica que utilizaban y el colorido que utilizaban ellos. Entonces, de alguna manera mi obra, en este caso, se nutre de cosas, de detalles que yo me voy encontrando en el día a día, de cosas que me conmueven, de quizás cosas íntimas. Siempre generalmente mi trabajo se relaciona con el hogar, con lo íntimo, con lo cercano, con lo emocional. Y para mí esos calcetines, en este caso, tenían un valor emocional importante y me inspiró para hacer un trabajo gráfico, en este caso de xilografía. En este caso, esta obra, solamente xilografía estampada en tela, con intervención en acrílico. Por ejemplo, esta otra, aquí podemos ver la incorporación de esferas recortadas en distintos tipos de textiles, luego intervenidas con bordados a mano. Y aquí el tema de la xilografía. Para mí, de alguna forma, las técnicas xilográficas, encuentro que se unen bien con quizás técnicas como el bordado, que a veces los asociamos muchos como a la abuelita, qué sé yo. Y yo siento que cualquier obra plástica, o sea, cualquier técnica, de alguna manera, tú la puedes apropiar en el fondo. Entonces, de alguna manera, eso es lo que yo quise hacer en estas obras. Bueno, los dejamos súper invitados para que vengan a sala antes, hasta el día 25 de abril, que vengan a ver nuestra exposición con Carlos Vergara y Carolina Costa, nuestra exposición de xilografía, que está hecha con mucho cariño, mucho color. Es muy atractivo para que vengan con niños, porque tiene caricatura, qué sé yo, cosas como lúdicas, entretenidas, para que los niños se sientan cercanos, qué sé yo, a ver una muestra, que se conecte con lo que ellos están haciendo, y que se sientan inspirados a seguir dibujando, a seguir creando. Así que, por favor, los invitamos y los esperamos hasta el 25 en Sala Andes. Vengan a vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!